Al paño fino en la tienda Al paño fino en la tienda Una mancha le cayó Una mancha le cayó Por menos precios se vende Por menos precios se vende Porque perdió su valor Porque perdió su valor Cualquiera que el tejado Tenga de vidrio Tenga de vidrio cualquiera que el tejado Tenga de vidrio No debe tirar piedras al de vecino Y lo hacemos Puede caer el camino Puede caer el camino Nos encontremos Por tu mucha inconstancia Yo te comparo Yo te comparo Por tu mucha inconstancia Yo te comparo Con peseta que corre De mano en mano Y al fin se borra Que creyendo la falsa 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 No debe ser Tengo que caer el sueño Elegio Que creyendo la falsa Que creyendo la falsa Y al fin se borra Sí Amén. 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 Adiós, niña, hasta mañana, ya me despido de ti. Aunque no quiera a tu madre. Aunque no quiera a tu madre. Duerme mi alma, duerme entre el lucerito de la maniana. Duerme mi alma, duerme entre el lucerito de la maniana. Duerme mi alma, duerme entre el lucerito de la maniana. Duerme mi alma, duerme entre el lucerito de la maniana. Duerme mi alma, duerme entre el lucerito de la maniana. Dicen que no me quieres, ya me has querido. Dicen que no me quieres, ya me has querido. Vaya se lo ganado, el aire por lo perdido, madre en la orilla. Duerme mi alma, duerme entre el lucerito de la maniana. Duerme mi alma, duerme entre el lucerito de la maniana. Duerme mi alma, duerme entre el lucerito de la maniana. Duerme mi alma, duerme entre el lucerito de la maniana. Duerme mi alma, duerme entre el lucerito de la maniana. Duerme mi alma, duerme entre el lucerito de la maniana. Gracias por ver el video